Ya estamos empezando a grabar. Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Hoy día es domingo 8 del 8 del 21. Estamos iniciando nuestro programa, una taza de café con Aurelio Mejía. Yo soy Gloria Cocío, inoderapeuta, los saludo desde Lima, Perú, exactamente las 13 horas y un minuto. La intención de estas tertulias, de estos programas es exponer la información que tiene cada terapeuta, cada especialista, cada persona. De ninguna forma pretendemos que ustedes acepten como real lo que acá exponemos. Pero sí, tomarlo en cuenta quizás, o borrarlo si es que no les sirve. Pero la voluntad nuestra es eso, poner todo sobre una mesa para que por ahí les llame la atención determinadas cosas. Ya saben que el maestro Aurelio Mejía tiene más de 20 años trabajando en Gnosis. Quienes participamos acá, la mayoría también somos sus discípulos. Trabajamos con su escuela y estamos a la orden para todos. Aurelio, el saludo para todos, por favor, antes que yo presente el tema. Bueno, como tú lo dices, saludo a todos y vamos a poner sobre el tapete el tema de hoy que es la luz y la oscuridad. Mira, hay un eco por ahí. Debe ser motivado por la oscuridad. O alguno tiene el micrófono encendido. Mira, a esta hora ya hay. Alguien tiene prendido su micrófono y se está acoplando porfis. Listo. Parece que ya. Entonces vuelvo a comenzar. El tema de hoy es la luz y la oscuridad. He tomado unas notas hace poco y las voy a leer para que no me escape ningún punto. Para definir algo hace falta establecer primero un código, un lenguaje o idioma y que a la persona que se le va a decir o enseñar ese algo esté en capacidad de entenderlo. Así, por ejemplo, a un ciego de nacimiento se hace prácticamente imposible definirle qué es la luz y qué es la oscuridad. Tendremos que explicarle eso como presencia o ausencia de fotones y para ello lo debemos dotar de un aparato fotómetro sonoro que traduzca en frecuencias de sonido que traduzca en frecuencias de sonido la cantidad de fotones que inciden en el aparato. Cuando niños todos somos como ciegos de conocimiento y poco a poco vamos aprendiendo términos asociados con hechos de la realidad. Y la luz es uno de ellos cuando estábamos bajo los efectos del sol escuchábamos decir luz y en la noche oscura nos decían oscuridad. Posteriormente le fuimos agregando otras definiciones, como cuando el cura o pastor religioso le decía al supuesto espíritu del difunto Vete a la luz y que brille para ti siempre esa luz perpetua. Amén. Y a la consecuencia del pecado, ese cura o pastor le relacionó con tinieblas u obscuridad. Por otro lado, al conocimiento se relacionó también con luz, la luz del conocimiento, y a la ignorancia con oscuridad, lo contrario. Como podéis ver, oscuridad y luz son dos términos muy amplios. Cuando una persona en hipnosis dice que no está viendo nada, que está oscuro, está expresando ausencia de recuerdos o imaginarios. Así como la oscuridad, se determina que es ausencia de luz. No tiene que tratarse de algo maligno. Todo depende mucho de los preconceptos y programaciones limitantes del consultante y el terapeuta. Depende de las falsas creencias que tengan. Y para salir de ese bloqueo emocional, el terapeuta puede usar diferentes técnicas. Y el tema queda abierto para que todos participen. Bien. Este tema se abrió justamente a raíz de una pregunta que hicieron en nuestro grupo que tenemos, que se llama Tertulian Dinosus, a lo cual están invitados, donde decía, ¿por qué algunas personas se encuentran en un lugar oscuro en el trance? Y justo ya lo tocó Aurelio. Entonces, ¿qué significa para cada persona oscuridad? Hay muchos puntos de vista. Hoy día tenemos, contamos con la presencia de Domenico Leone y de Pepe Vergara, que trabajan la espírita, ¿no? El conocimiento de eso. Entonces ellos van a tener su versión por ese lado. Tenemos también al doctor... Se me fue... Ramiro Montaño, él como psicólogo, también tiene otro punto de vista. Entonces vamos a ir exponiendo quien... Amelia Martínez fue la primera que levantó la mano. Amelia. Sí, hola, ¿cómo están? Luego sigue Isidro. Pon tu cámara, Amelia preciosa. Y preséntate. Sí, estoy intentando y no puedes... Es que está en la oscuridad. Como ya dije, intentemos. Amelia, entonces arréglalo y mientras tanto va presentando Isidro, ¿sí? Ya, está bien. Bien, Isidro. Y todo por favor, de preferencia, hacer algo conciso. Te escuchamos, Isidro. Bueno, mi nombre es Isidro Pérez Díaz de México, Oaxaca, hipnoterapeuta. Y pues bueno, yo veo la oscuridad y la luz como el amor y el odio. En el amor tenemos la fe, la esperanza, la caridad, la fortaleza, tenemos los dones, tenemos la paciencia, todo lo bueno, todo lo que es luz. Y en el odio tenemos todo lo contrario. Cuando nosotros estamos haciendo una terapia y la persona nos dice que está, que está en la oscuridad, precisamente, está llena de nervios, de estrés, de ansiedad, quizás de odio, de tristeza, de ira. Tienen muchos elementos que hay que trabajar erradicando esa energía negativa, yendo a la raíz del problema y trabajar todo para que esa persona regrese a la luz, vibre en amor y se equilibre. Muchas gracias por escucharme. Gracias, sí. Hemos presentado el punto de vista de Isidro. Amelia, ¿ya resolviste? ¿Quién desea tomar la palabra? ¿Tú, Ana? Pues, para mí... Preséntate, por favor. Ah, sí, perdón. Soy Ana Navarro y soy... Ah, quinesóloga. Y, bueno, hago varias terapias, pero sobre todo la quinesología. Para mí, realmente, el concepto de luz y oscuridad van unidos, es como el yin y el yang. Sin oscuridad no puede haber luz, y si no hay un plano oscuro, la luz no brilla. Y van unidos, es intrínseco, ¿no? Luego, lo que nosotros le podamos dar, es decir, la definición que nosotros le podamos dar, eso ya es subjetivo, yo creo que es cultural, que es, bueno, lo malo y lo bueno, es decir, la dualidad en sí, ¿no? Pero si nos salimos de la dualidad, no existe una cosa sin la otra. La luz no puede brillar, es decir, si tú pones una vela debajo del sol, apenas se va a ver la llama. Necesita una oscuridad para que brille. Y, entonces, es necesaria esa oscuridad también, ¿no? De hecho, hay destrucción, después de la destrucción de planetas y en la naturaleza, hay vida. Con lo cual, para mí es tan importante una cosa como la otra. Luego, la emocionalidad que le podamos dar ya es particular. Esa es mi opinión. Ok, gracias, Johanna. Tratemos de describir el tema hacia lo espiritual, hacia esto, porque hacia la física de Newton ya, pues, eso lo encontramos en cualquier lugar. Vayamos a ver las opiniones. El aquí se debe de que cuando trabajamos con un paciente, pues, aparece en la oscuridad. Ok, Carlos y Irene, no tienen la palabra. Muy buenas tardes, Gloria, Maestro Aurelio y a todos los compañeros. Carlos Llerena, desde Lima, Perú, hipnoterapeuta, discípulo, alumno del Maestro Aurelio Mejía. Buenas tardes. Bueno, para mí, y justamente lo que querías, estabas hablando, Gloria, enfocado en la parte terapéutica, cuando nos ha tocado, es, este, muchas veces la persona manifiesta que ve todo oscuro o siente algo pesado. Y justamente ahí nos conectamos con eso que está manifestando. Y al conectarse, sale que es a veces un espíritu o puede ser un recuerdo de la propia persona. Un recuerdo, me pasó, por ejemplo, era una vida pasada de la persona, un recuerdo pasado que estaba en sus registros y que se había suicidado. Entonces, eso estaba en su inconsciente y era lo que alejaba o es que ella se aleje de las demás personas. Y también ha salido que son, por ejemplo, otro tipo de seres o energías. Me ha tocado, por ejemplo, espíritus accesores, burlones. Y, bueno, así como lo hace el maestro Aurelio Mejía, jugando con ellos, darle por su lado, ¿no? Que les gusta burlar sin jugar. Y, bueno, así es como le ayudamos. En una de esas logramos conquistarlo y, bueno, sugestionarlo para que vaya a la luz y así limpiar el inconsciente de la persona, ¿no? Y, bueno, integramos a la persona, es como una piedra cuando uno saca de la tierra, queda como una especie de vacío. Entonces, llenar ese vacío que deja esa oscuridad que se acaba de ir o ese recuerdo, esa imaginación, con llenarlo con perdón, con amor, con luz o con recuerdos hermosos que manifieste la persona. Muchas veces de niño puede ser un paisaje hermoso que le guste. Eso en la doctrina espírita también manifiestan que son seres o energías o pueden ser pensamientos, ¿no? De baja vibración o simplemente que están en la oscuridad o la maldad. Y hay que simplemente hacerlos comprender, que se den cuenta de dónde se encuentran y qué beneficios les causa. Entonces, al darse cuenta ellos de comprender de la diferencia entre la luz y la oscuridad, la paz, la alegría, la felicidad, ellos mismos toman conciencia y quieren, por curiosos mismos, quieren ver esa felicidad, esa luz. Ok. Y luego, cuando están ahí, se quieren quedar en la luz, mayormente. Gracias, Carlos. Fuerte abrazo, gracias. Doctor Ramiro, adelante. A ver, buenas noches. Un tema muy interesante, te decía al entrar, ¿no? Yo pienso que... Preséntate, por favor, preséntate. Buenas, pues, mi nombre es Ramiro, estoy en Alemania y soy psicólogo y trabajo mucho con todos los temas espirituales. Bueno, el tema de la oscuridad, yo digo que la oscuridad solo existe por las creencias que hay en cada zona. La luz es un elemento neutro, por lo tanto, la oscuridad solo se basa en las creencias, como el arma que fue utilizada para dominar ciertos comportamientos del ser humano y mantenerlos en una baja frecuencia, una baja vibración y la poca utilización de sus capacidades a nivel cerebral. ¿Por qué digo que la oscuridad es un arma, no? Porque si vemos, por ejemplo, las religiones o cualquier ideología, siempre hablan del bien y del mal, pero si la luz es neutra y no tiene contrario, pues, lógicamente que esas creencias que se establecen en los grupos hace que la gente desarrolle determinados miedos o determinadas fijaciones y a través de estos miedos, pues, sus comportamientos pareciera ser que están juzgados o están direccionados a estar en uno o en otro de los lados, o en la luz o en lo oscuro, pero no es así, porque aquí en la 3D la oscuridad no existe como tal. Si vamos a la física, la oscuridad no existe, existe la sombra, pero la oscuridad como elemento no... ¿Qué dirías entonces, Ramiro, tu referente a esos pacientes que cuando empiezan o cuando están en trance, están en oscuridad? A ver, he tenido un par de casos muy interesantes. Uno de ellos es un profesor de arte, él era muy purista, muy realista, y el motivo de consulta es que tenía obsesión y que esa obsesión la proyectaba a sus alumnos. Entonces, hicimos un trabajo de hipnosis y fuimos a un proceso de regresión para saber, para que él pudiese manejar o saber dónde estaba el inicio de ese comportamiento excesivo, por el detalle, porque tenía que ser todo perfecto, tenía que tener, si estaba dibujando una cara o una flor, todo tenía que tener la luz perfecta, la sombra perfecta, y no aceptaba ni que ni él ni sus alumnos tuvieran errores, y para él terminaba siendo cada vez más chocante. Encontramos un aspecto muy interesante, y es que cuando hicimos la regresión, y fue otra vida, una vida anterior, no encontraba la luz por ningún lado. Vivió una vida anterior totalmente, descubrimos en ese proceso, según la experiencia, que había tenido su vida anterior, había sido un ciego de nacimiento, y lo que él más anhelaba en esa vida era poder ver lo que él tocaba, lo que él palpaba, lo que él sentía, lo que él olía. Y por eso tenía la gran obsesión, o apareció la gran obsesión, aquí en esta experiencia de vida, en esta 3D, donde él cumplía un rol como maestro. Y a partir de ahí, pues, él analizó y trabajó este tema, y desapareció esa obsesión, porque él se dio cuenta de que esa necesidad que él traía, la traía de una supuesta vida pasada. Entonces, pudiéramos decir que sí tiene algún mensaje para el paciente el hecho de expresar su oscuridad, ¿verdad? Según de acuerdo a lo que tú estás manifestando. A ver si Doménico, o Pepe Vergara, o Jorge, ¿quién más quisiera presentar su filosofía? Doménico, te escuchamos. Bueno, yo soy Doménico Leone, terapeuta en hipnosis, e instructor de terapeuta, socio de Aurelio, y psicólogo. ¿Dónde estás? Yo soy italiano. De lo que he escuchado sobre yo entre tarde, así que no puedo escuchar bien lo que dijo Aurelio, pero conozco bien el punto de vista de Aurelio y lo comparto totalmente. Y me encuentro también en línea con mis ideas, con lo que acaba de decir Joana y lo que acaba de decir Ramiro. No nos olvidemos que la mayoría de las manifestaciones mentales durante una terapia en hipnosis son resultado del condicionamiento sociocultural y de la influencia y las creencias del terapeuta. Esa es la razón de que hacemos mucho hincapié en los cursos en explicar que liberémonos. Entremos abiertos a la terapia y usemos todo lo que llega, así como se presenta como herramienta para llegar a un objetivo. Si nosotros nos creemos firmemente en la oscuridad y luz, le mantendremos cierto respeto y no los podremos usar como herramientas. Eso no quiere decir que no hay que tenerle respeto. Pero hay que pensar que eso es fruto de las creencias socioculturales y de las creencias del terapeuta que influyen mucho. Ahora, situación de oscuridad y luz, si lo queremos ver de esa forma, que son nombres convencionales que se le dan a esos estados mentales. No son más que estados mentales, tanto del encarnado, tanto del desencarnado. Pero eso también es un punto de vista compartido por el espiritismo, que es una filosofía que con muchos de los presentes comparto. Es un estado mental, es decir, que también cuando estamos encarnados, cuando tenemos un cuerpo, podemos vivir la oscuridad. Cuando estamos con pensamientos dolorosos, redundantes, que nos tienen sumidos en una situación mental fea, como puede ser una depresión, como puede ser una tristeza profunda, decimos que es oscuridad. Esa es la oscuridad, puesto que lo que sobrevive al cuerpo es el conjunto de la conciencia, el conjunto mental. Hay muchos estudios científicos que lo comprueban, pero también lo observamos en las terapias, el conjunto mental. Lo que dejamos es el cuerpo, pero el conjunto mental sigue en esa situación, como se puede decir, de elucubraciones mentales que no nos permiten abrirnos a la ayuda que podemos recibir. Por eso se dice que estamos en la oscuridad, porque no vemos, tenemos la mente cerrada a esas cosas. No es una situación de iluminación o de escasez de iluminación, sino simplemente un estado mental que lo compartimos tanto cuando estamos encarnados, tanto cuando estamos desencarnados, del cual podemos salir con la ayuda externa o con un sistema interior. Y esto podemos salir tanto cuando estamos encarnados, tanto cuando estamos desencarnados. Así que a nivel espírita, el conjunto de esos estados mentales dolorosos es definido como psicoesfera. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo vemos también cuando estamos con un cuerpo. El conjunto de pensamientos que tenemos se une, se funde, se junta con el conjunto de pensamientos de otras personas afines a estos pensamientos. Es decir, si yo entro en una habitación donde hay cinco personas deprimidas, diez personas deprimidas, yo sentiré pesadez del ambiente, porque todos sus dolores se están juntando. Eso es lo que se llama psicoesfera. El conjunto de pensamientos dolorosos que envuelve el planeta es la psicoespera que técnicamente o vulgarmente se llama la oscuridad. Conforme en la conciencia nos vamos abriendo, eso se va ablandando. Lo que hacemos con la terapia en hipnosis, desde un punto de vista psicológico, no nos olvidemos que es una herramienta de la psicología, aunque no lleguemos a la terapia siendo psicólogos, pero es una herramienta de la psicología que se abre a otros canales. Pero lo que hacemos es un tratamiento psicológico de abertura mental y de ofrecimiento de opciones, si lo queremos ver así, tanto a la parte encarnada de la persona y tanto a las supuestas manifestaciones desencarnadas, los supuestos espíritus. Pero volvemos a considerar que la mayoría de las manifestaciones, la mayoría de las manifestaciones que se presentan en una hipnosis no son realmente espíritus, no son realmente extraterrestres, son formaciones del ambiente cultural de la persona. Pero son grandes herramientas que la persona mete a disposición, la mente profunda mete a disposición para ser apoyada. También quisiera pedir, hacer una petición a nombre de Vanessa, qué sentido tiene tenerla dormida en la sesión, solo para ver que si se puede dormir, si está presente, que esté consciente a la reunión. No sé, no sé, de repente para que su inconsciente capte todo, ¿no? Que, bueno, Pepe, ¿quieres participar? Gracias, Domenico. Sí, Pepe, te escuchamos. Sí, gracias. Gracias, gracias a Dios, no soy psicólogo, porque eso pondría muchas limitaciones en mi comportamiento. Bueno, soy un psicólogo aficionado, soy médico aficionado, yo soy todo un amateur en todo lo que yo hago, excepto, obviamente, en la ingeniería, de la cual me retiré hace poco. Yo no tengo las limitaciones, limitaciones y preocupaciones de violar mi código profesional, porque como lo repito, estoy hablando desde el punto de vista único y personal. Estoy de acuerdo con mucho, con lo que ha dicho Domenico completamente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el que yo considero el mejor psicólogo que he conocido yo, que es don Aurelio, y él no necesita un título o un diploma, porque lo he visto resolver problemas que ningún psicólogo lo resolvería de esa manera, y he visto casos cuando se dice que la psicología es una herramienta, que la hipnosis es una herramienta de la psicología, pues es la herramienta probablemente menos usada por los psicólogos, porque tiene miedo de estudiar el alma, que es lo que debían estudiar. Soy de acuerdo con que lo que vemos en las terapias a veces son producciones del cerebro, pero todos tenemos un poco de mediunidad y podemos percibir espíritus. O sea, que hay algunas veces que sí, que sí se vienen espíritus y podemos canalizar espíritus. Una de las cosas que me puso mal hace unos días fue una terapia donde apareció un supuesto espíritu que se hizo llamar Jesús de Nazaret. Y hablamos media hora y yo le hacía preguntas y ahí está en mi canal está el video. Una cosa me preocupó. Cuando terminó la terapia, le pregunté a la paciente qué notó. Dijo, bueno, noté una película cuando yo era no sé cuánto, que sí sé cuánto, pero lo noté a usted preocupado. Y efectivamente yo estaba preocupado porque una de las preguntas que le hice al supuesto espíritu de Jesús de Nazaret fue que mi madre se había había desencarnado hace tres meses. Que si estaba en la luz y me dijo, no la veo. Y mi padre le dije, mi padre desencarnó hace 37 años, me dice, no lo veo, pero te contestaré hoy. Eso me preocupó porque pensé que estaban en la luz y quiero ir a la luz ahora. Bueno, en una terapia que hice hace cuatro o cinco días, que la he compartido probablemente con muy poca gente del grupo y creo que la voy a compartir con otra persona nomás. Entonces, estuve trabajando con un señor que tiene cáncer, que es médico, oncólogo, que luchó durante muchos años contra el cáncer y al retirarse le dio ese mismo cáncer. Y me costó un año convencerlo para que viniera a la terapia o para que hiciera la terapia. Y cuando estábamos en la terapia, contactamos a alguien familiar de él que no estaba en la luz. Y podía subir a la luz, pero estaba preocupada por la familia. Entonces decidí preguntarle por alguien más. Y pasa que ese señor tiene una relación con mi madre, tiene una relación filial con mi madre. Y sugirió que contactáramos a mi madre. Mi madre apareció. Y puedo decir que no era imaginario. Era tan real que yo me sentí. Obviamente, en el video no muestro la emoción que tuve, pero definitivamente hubo muchas expresiones de ella. Y tenía que convencer a ese médico que él no creía, él le tenía miedo a la muerte. Y le dije, convéncelo de que la muerte no existe. Y tengo un pedazo donde ella convence a esa persona que fue así. Luego le digo, dame un mensaje. ¿Me tienes un mensaje para mí? Me dio un mensaje. Entonces, mi preocupación de antes se convirtió ahora en satisfacción. Entonces calculé el número de días y llegué a la conclusión que los filósofos, empezando desde Platón, que escribió básicamente el pensamiento de Sócrates, y convirtió la filosofía idealista, el nacimiento de la filosofía idealista. Y Aristóteles, que era el matemático, creador de la ciencia, el aspecto materialista, todo coincidía. Y si vemos el libro, por ejemplo, El Kivalión, donde se reúne el conocimiento de la antigüedad, que era el conocimiento secreto, y vemos los libros del libro de la muerte de los tibetanos, en realidad nos damos cuenta de que no hay que tener miedo y de que la oscuridad no es maldad, como alguien dijo. Y la oscuridad, desde el punto de vista que nosotros vemos en las terapias, es simplemente el paso de la vida. Cuando se muere el cuerpo, hay que ir a un sitio que se llama la luz, donde las almas, donde el cuerpo etérico está naturalmente atraído. Es como si sueltas una cometa y la cometa se la lleva al aire, va derecho a la luz. Esa es la norma que hay. ¿Cómo? No sabemos. Pero antes de ir a la luz, hay que cumplir unas dos condiciones. Mientras se cumplen esas condiciones, esa entidad o ese alma va a estar en un sitio que los egipcios llamaban un río. Un río que tenía un barquero e inclusive a los muertos le ponían monedas en los ojos o moneda en la boca para que cuando llegara al río sacara la moneda y le pagara al barquero para que lo ayudara a cruzar hacia la luz. Eso está escrito en el libro, en el libro de los muertos, de los tibetanos, de los egipcios. Y eso es lo que pasa. ¿Cuáles son las dos condiciones? Cuando la persona desencarna, ese espíritu, ese cuerpo etérico, va a un sitio de espera. Tiene que cumplir los dos requisitos que son, primero, darse cuenta que está muerto. Porque hay personas que mueren y no se dan cuenta que están muertos. Y siguen actuando como si estuvieran vivos. Segundo, una vez que se den cuenta de que murieron, tienen que aceptar de que murieron. Una vez que cumplen estas dos condiciones, entonces pueden moverse como una cometa, van subiendo hacia la luz. Problema número uno, hay tres cuerdas que atan a la cometa. Los apegos. Apegos de amor. Cuando una persona está enamorada del dinero, enamorada de los bienes materiales, enamorada de otras personas que no se dejan ir, eso lo retiene y no sube a la luz. Hay otros, los apegos que son trágicos y de maldad. Son también apegos muy fuertes, más fuertes que los de amor. Y por último, la última cuerda que los retiene es la cuerda del temor. El temor a ser juzgados. Porque creen que allá arriba va a estar un señor que se llama San Pedro, con una libreta anotando, hiciste bien, hiciste mal, y te vas para allá abajo a cocinarte y todo eso. Eso es el producto de lo que las religiones le han enseñado. Esos tres son los elementos o las cuerdas que retienen a una persona en un estado que se llama oscuridad, simplemente porque no ven la luz. Las personas o los espíritus que suben a la luz manifiestan que ven una luz. Ahora, hay otros autores que piensan que la luz es real y que es el sol, pero allá no vamos a ir. Hay un libro del señor Eben Alexander que se llama La Prueba del Cielo, donde él tuvo una experiencia cercana a la muerte, donde él murió. Y es el único autor, yo he leído varios libros sobre experiencias cercanas a la muerte, es el único autor que mienta que cuando su cuerpo salió del hospital, estaba en cuidados intensivos, cuando él siente que salió, apareció en un sitio que era como fangoso, que era como un gusano enterrado en la tierra y que veía, que no era un sitio de castigo, pero no era un sitio muy agradable. Cuando de pronto apareció en una burbuja un ángel, una persona, una mujer joven que lo rescató de ahí con rayos y se lo llevó y lo llevó al cielo. O sea que es el único caso que yo he visto en el cual una sensación de experiencia cercana a la muerte narra el paso por esa parte que es la oscuridad. Esa oscuridad que se llama oscuridad, que realmente es lo que llaman los egipcios el bardo, o lo llaman los católicos, lo llaman el purgatorio, pero también con el sentimiento ese de pecado y de culpabilidad que tiene. Pero en realidad la muerte es simplemente un cambio de ropa. Como hemos dicho muchas veces, como lo dijo alguien, es un acto, una vida es un acto, un siglo en la tierra es un minuto en el mundo espiritual. Entonces para mí la oscuridad es eso. Es un momento donde la persona no ha sabido que ha muerto y si ha muerto no ha aceptado que está muerto y tiene apegos. Y en las regresiones que hacemos, eso es lo que observamos. Observamos espíritus, espíritus que tienen apegos o que muchas veces no saben que están muertos. Y si quieren un poco de más ejemplos, hay una película que se llama El sexto sentido con Bruce Willis, que muestra exactamente cómo es el sentimiento de estar muerto y no saberlo. Hasta ahí mi opinión por ahora, Gloria. Ok, gracias Pepe. Bueno, nosotros también tenemos quienes hemos tenido pacientes que se han ido a, han estado por pasar a otra dimensión. Ellos, al menos he tenido que me manifiestan, no de que cuando han estado en coma y toda la cosa, se encontraban en una luz, veían una luz. Entonces, por eso tendríamos nosotros también que aceptar que existe la luz en otro lugar. Referente a la oscuridad o la sombra, como dice Domenico, me hicieron recordar de que en una oportunidad que Aurelio me trabajó en hipnosis, una de las veces que vino a Capilú, pues yo vi a mi papá en oscuridad, ¿no? Entonces no era, era, no era miedo, era el sentimiento de culpa que él tenía porque de repente creía que no había hecho un buen rol como padre, ¿no? Entonces lo que a mi Aurelio me dijo es dale luz, perdónalo, esto, lo otro, bueno, y se supone, bueno, pues que ya fue a la luz, ¿no? Entonces, realidad o no realidad, si se presenta en las terapias, en las regresiones, esos dos polos, ¿verdad? Aurelio, no sé si haz tu aporte, por favor, y después sigue, no sé qué, pero la palabra, ¿puedo participar? Mari Carmen, Domenico, Ramiro había levantado antes, ¿quién está ahorita levantando la mano? Ya que le metió el dedo, llévese la papaya a Mari Carmen, no le veo, está allá abajo, allá, ya Mari Carmen, ¿qué me llamo? No me dejen saborear el chiste, un momentico, que está muy bueno, ¿cómo es don Aurelio? Le metió el dedo a la papaya madura. No, entonces expliquémosle eso, llegó una vez a la Plaza de Mercado, un mocho de dedo, le faltaba, ustedes ven que uno tiene tendencia a señalar la fruta que quiere comprar, vean cuánto vale este mango, cuánto vale este melón, cuánto cuesta esta papaya, y toca la fruta, recuerden que el aludido era mocho del dedo, y el vendedor de la Plaza de Mercado no lo sabía, y entonces él llegó, vea, ¿cuánto cuesta esta papaya? Pues ya que le metió el dedo, llévesela, yo la regalo, bueno, ahora sí, Mari Carmen, ya que le metió el dedo, ok, es un placer estar con ustedes, yo soy Mari Carmen García, soy psicoterapeuta de Chihuahua, México, así estoy de acuerdo con lo que nos comenta Dominico, que debemos, influye mucho las creencias, y todo lo que tenemos los terapeutas, y también influye lo que viene cargando el paciente, precisamente por eso debemos de tener como terapeutas, debemos de tener una apertura, para poder manejar todo lo que se va presentando, y todo lo que el paciente nos muestra, todo lo que nos da, son herramientas que nosotros podemos utilizar para poder ayudarle, para poder ayudarle en este apoyo que nos está pidiendo, y también sobre la psicoesfera que mencionaba Dominico también, que viene siendo una parte así como las emociones colectivas, en eso también debemos de tener cuidado, para no caer y no influirnos precisamente en esto, y ahorita lo tenemos mucho con esta era pandémica que tenemos, que se ha manifestado mucho las emociones colectivas negativas, entonces aquí debemos de tener mucho trabajo, y mucho cuidado, perdón, y trabajar con nosotros mismos como terapeutas, y yo respeto todas las profesiones, sé que si estamos aquí, es porque todos tenemos la misma objetividad, de querer ayudar a las personas que llegan con nosotros, y como decía el señor Vergara, tiene razón, la mayoría tenemos algo de mediunidad, o a lo mejor todos, así como todos podemos cantar, todos, si queremos lo podemos hacer, pero no todos vamos a poder alcanzar las notas, de Pavarotti o de Plácido Domingo, todos podemos jugar, básquetbol, pero no todos vamos a poder hacerlo como Malcolm Jordan, y así sucesivamente, en mi poca experiencia que llevo, me he dado cuenta que nada es absoluto, la prueba está en, en cómo cada persona manifestamos el duelo, no es así, por partes que primero es uno el otro, no, todos lo manifestamos de diferente forma, y hay personas que se brincan muchos, muchos pasos, entonces, lo que, también lo que yo veo, existe mucha literatura, pero cada escritor, escribe de acuerdo a su experiencia, y, podemos tomar, eso nos enriquece, nos enriquece, y nos ayuda para llenarnos de herramientas, para poder trabajar con los, con los pacientes, pero esto también me hace ver, que no todo es absoluto, y en mi, en mi poca experiencia, como les digo, me, me he dado cuenta, que existen, en donde están, todos los diversos, planos dimensionales, también hay, planos intermedios, interdimensionales, y, es donde, la gente dice, que las almas, están atrapadas, ahí, hay un plano, que está, por ejemplo, los humanos, estamos en la cuarta, en la tercera dimensión, y, los, los que ya trascendieron, están en la cuarta, entonces, entre estos dos planos, hay un espacio, que es, es un interplano, que es donde se encuentran, estas almas, y se los digo, porque me lo, me lo he encontrado, con mis pacientes, que me dicen, es que, dice que todavía, no se va a la luz, dice que está atrapado, hay seres, que si han querido, irse a la luz, la mayoría de ellos, y hay quienes, no se van, y se quieren quedar ahí, porque quieren, sienten culpabilidad, y aunque trabajemos, con, para, para quitar la culpa, y para, y para, y trabajar con la aceptación, aún así, quieren quedarse, en ese lugar, y es muy respetable, nosotros debemos respetar, lo que ellos deciden, y lo que, lo que ellos están, están pidiendo, ok, también, en cuanto a lo que decía, al dominico, tiene mucha influencia, nuestras creencias, sí influye, pero también, yo me he encontrado, con pacientes, que son escépticos, y, se encuentran, con situaciones, muy obvias, y muy objetivas, dentro de la hipnosis, y no es que, se lo estén inventando, no es que, lo estén, imaginando, son realidades, realidades, que, están ahí, en el, en, que el subconsciente, los lleva, a hacer esos recuerdos, no, es que, es tan fabulosa, y tan mágica, la hipnosis, sobre todo, cuando nos vamos, a más allá, de, de esta vida, cuando nos vamos, a vidas pasadas, o cuando el mismo, el, el subconsciente, o el yo superior, lleva al paciente, a darle, otra información, que él desconoce, totalmente, y como terapeuta, también, que es desconocida, es ahí, donde nos, podemos decir, es que, hay muchísimo, más allá, de lo observable, hay muchísimo, más allá, de lo que nosotros, podemos decir, muchas gracias, sí, ya creo que, nos estamos, saliendo un poquito, del tema, muchísimas gracias, seguía, tú sabes que, tenemos solo una hora, Ramiro Montaño, claro que sí, es un placer, y luego, Domenico, por favor, Ramiro, que te voy a levantar, a ver, somos, yo siempre he dicho, ¿no?, somos seres de energía, somos seres de luz, y, en algún momento, nos densificamos, ¿no?, y, optamos por, por un vehículo físico, para vivir esta experiencia, aquí, todos nuestros actos, los vamos, densificando, o los vamos, de acuerdo a la frecuencia, en el que, en la que estamos, y eso lo vemos, con nuestros pacientes, o con nosotros mismos, a veces, en alguna situación, entonces, si yo me densifico, si yo densifico, un problema, lo voy a volver, cada vez más pesado, y es lo que yo puedo llamar, caer en la oscuridad, o caer en, en el fondo del pozo, como se dice, en algunos, en algunos casos, ¿no?, en la medida que, este ser de energía, va densificando, sus problemas, le va dando vueltas, a la cabeza, y hay gente que cae, por ejemplo, uno dice, pero como esta persona, se mete en 50 problemas, todos le llegan a esta persona, entonces, va por densidad, y por la frecuencia, en el que, en el que el sujeto, se encuentra, entonces, ahí va cayendo, digamos, a una oscuridad, y esa oscuridad, es, es, es solo de creencia, porque la oscuridad como tal, desde la física, no existe, entonces, esa oscuridad, esa densificación, la vamos nosotros creando, nosotros mismos, como ser energía, esa energía, y vamos cristalizando los problemas, a veces, casi que, que llega la persona, el paciente, y te lo entrega, como que, como que está ahí cristalizado, como que, el paciente mismo, siente que puede coger el problema, en sus manos, y que no hay manera, de deshacerse de él, entonces, depende de la frecuencia, en el que estemos, densificamos los problemas, y depende, porque somos seres de luz, eso es evidente, pero no solo nosotros, las plantas, animales, y la materia, que nos rodea, porque la luz, al bajar la frecuencia, se densifica, y comienza a tomar, pues, a condensarse, y a generarse, en átomos densos, y comienza a crearse, todo lo que es, la, la co-creación, ¿no? Todo el resultado, de lo que el hombre, de lo que nosotros, hacemos aquí en la tierra, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y nuestras emociones, que es lo que hemos, hemos venido a vivir, a experimentar, y lo que, en muchas ocasiones, lo convertimos, en materia, solificada, lo densificamos, es, desde mi entender, sería la oscuridad, de la que podemos hablar, de los problemas, que recibimos, en, en la consulta, ¿no? Ok, gracias Ramiro, pudiéramos, tal vez, también, graficarlo, en el aura, ¿no? Porque cuando estamos, con esa carga, que tú dices, nuestra aura, se oscurece, y cuando estamos, con una vibración, más buena, nuestra aura, es más clara, tal vez, Domenico. Una vez más, me encuentro, muy de acuerdo, con Ramiro, y, y ese punto de vista, o sea, de la, de considerar, la oscuridad, como situación, pasajera, del ser, en cuanto ser, ¿no? En cuanto persona, encarada, en cuanto espíritu, mantenernos, con esa visión, nos ayuda mucho, a, ayudar a nuestros pacientes, a, a estar libres, de, de, de mente, nosotros abiertos, sí, y entrar, contundentemente, a la terapia, y tener grandes efectos, relativamente, al estar atrapado, para, para aportar un poquito, más a lo que, el mismo Ramiro, y lo que, está diciendo, Mari Carmen, Mari Carmen, dice, hay almas, que están atrapadas, en cierta dimensión, pues, sí, pero efectivamente, como dice Ramiro, imagínate, cuando tú entras, vas caminando, por la ciudad, pasas debajo de un puente, y ves que hay veinte, personas tiradas, ahí en el piso, unos, borrachos, unos drogadictos, unos, unos así, que no están atrapados, ellos, igual están atrapados, cuántas veces, quieres tratar de sacarlos, no, están atrapados, en esa dimensión, esa es una dimensión, mental, que la encuentras, tanto cuando la persona, tiene un cuerpo, y cuando ese adicto, se separa del cuerpo, estará igual así, igual así, atrapado, hasta que, llega un momento, que, lo ayudemos, o encuentra él, mismo, la solución, eso me, engancho también, a lo que está diciendo, Pepe, relativamente, a las experiencias, cercanas a la muerte, podemos comprender, que, también de los, muchos estudios científicos, en mérito, que existen, tantas realidades, mentales, cuantas mentes, existen en el planeta, no existe una sola realidad, tantas realidades, cuantas mentes, existen, ¿qué quiere decir eso? A mí también, me ha sucedido, de tener pacientes, que han tenido, experiencias, cercanas a la muerte, y que se han encontrado, en una situación, difícil, asimilable, al, 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 ese, espacio feo, independientemente, de lo que, he podido ver yo, con ese tipo de pacientes, también hay muchos, conferencistas, famosos, hay muchos libros, en mérito, de personas, que han tenido, un accidente, han tenido, una experiencia, cercana a la muerte, han visitado, el infierno, dantesco, y, han regresado, y se han vuelto, conferencistas, católicos, para ir diciendo, en el mundo, que existe el infierno, y no tenemos, que ir al infierno, si existe eso, y todos, se lo creen, porque, ay, él vio el infierno, no, él vio lo que tenía, en ese momento, vamos a analizar, ese tipo de pacientes, y si vamos a analizar, los sueños, en la terapia, es oportuno, a veces, a veces, preguntar, los sueños, que tiene, porque, si yo, me siento, que, en un momento de mi vida, que me siento atascado, no, no logro, progresar, es muy probable, que transpondré, transpondré, en mis sueños, una situación, metafórica, en la cual, yo estoy caminando, en el lodo, por ejemplo, y no llego, y no llego, y no llego, cuando estoy desencarnado, o cuando me estoy, en una experiencia, cercana a la muerte, ese es el tipo, de imagen mental, que me llega, estoy atascado, y entonces, la experiencia, cercana a la muerte, será una, llamémoslo sueños, no es correcto, llamarlo sueño, pero llamémoslo sueños, para simplificar, será un sueño, de estar atascado, o como, me pasó a mí, con ese paciente, que tuvo ese tipo, de experiencia, que se veía perdido, en la jungla, pero, es una situación, de él, de cómo se siente, cómo se siente, en ese momento, así, transpondrá, la experiencia, cercana, a la muerte, mi mamá, había tenido, la experiencia, cercana a la muerte, ella tenía, tenía un cáncer, yo tenía, tres años, cuatro años, no, mis primeros, cuatro años de vida, yo no he estado, con mi mamá, porque ella, tenía, ese cáncer, luego, en el hospital, tuvo, este disque sueño, luego descubrieron, que si había muerto, donde, ella estaba, en una procesión, estaba, la virgen, se baja la virgen, y le dije, tú tienes, le dijo, tú tienes que regresar, porque tienes tus hijos, pero, era realmente la virgen, quién sabe, seguramente, era su conciencia, que sentía, que tenía sus hijos pequeños, y necesitaban de ella, entonces, las experiencias, cercanas a la muerte, que son reales, absolutamente, ya que no hay muerte, pero tiene, están muy impregnadas, con la situación, momentánea, que está viviendo, el ser, relativamente, los pacientes, pacientes escépticos, que dice, Mari Carmen, estoy de acuerdo, sin embargo, también los pacientes escépticos, han vivido, el entorno sociocultural, de los demás, que lo crean, o que no lo crean, están programados, así que se va a manifestar eso, no, no, el hecho de que sea escéptico, el paciente, no es una comprobación, de que lo que estamos haciendo, es real, porque también, ahí, hay, hay, influencia, sociocultural, y la mediunidad, de todos, totalmente de acuerdo, yo soy, también uno de los que cree, firmemente, que todo ser humano, tiene un nivel de mediunidad, más o menos, desarrollado, pero tampoco, eso quiere decir, que lo que se manifiesta, durante la terapia, sea realmente, la, la parte espiritual, porque también, cuando estudiamos, bien la mediunidad, sabemos, que siempre, en el 100% de los casos, de mediunidad, en el 100% de los casos, entiendo, también, en mediun, muy famosos, como Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier, etcétera, hay un porcentaje, que se llama, animismo, en la mediun, trabaja siempre, constantemente, para mantener, al mínimo, posible, ese animismo, en la, el animismo, en la influencia, de mi experiencia, sociocultural, de mi entorno, sociocultural, en la manifestación, mediúmica, ahora, ya no salimos del tema, creo que para el próximo, podemos hacerlo, de la mediunidad, estará un tema, muy interesante, muchísimas gracias, maestro Orelio, por favor, palabra, vamos a hacer el cierre, así como, hicimos la apertura, también me he dado cuenta, de que algunos, colegas, nos apartamos, del tema, básico, que se propuso, que era la luz y la oscuridad, de un paciente, que está bajo hipnosis, ¿cómo debemos actuar? Uno, evitar darle explicaciones, a esa oscuridad, que el paciente, dice estar percibiendo, ah no, eso es un espíritu maligno, dígame usted, que antros, ha visitado, y ha pecado, en estas fechas recientes, eso ve que se trajo, pegado una alarma, o le aplicaron un implante, usted estuvo en sitio, de aterrizaje de ovnis, hay que evitar eso, porque el paciente, es muy susceptible, a lo que le escuche, decir al terapeuta, y ustedes, con toda la palabrería, que hoy escucharon, se dieron cuenta, de que no hay una definición, objetiva, para oscuridad, o para la luz, todo lo que escucharon, fue subjetivo, entonces, que debemos hacer, en esos casos, no debemos empoderar, esa supuesta oscuridad, del paciente, debemos, darle la vuelta, cambiarle de tema, al sujeto, tomemos ejemplos, que yo aplico, es que no estoy, viendo nada, y entonces, yo le digo, y es que, que quiere ver, con los ojos cerrados, yo también, cuando los cierro, no veo nada, es que está, todo oscuro, ah bueno, entonces, mientras desaparece, la oscuridad, háblame de un momento triste, o usted no tiene, momentos tristes, ah no, yo si tengo, entonces, mientras la oscuridad, desaparece, háblame de ese momento triste, y empieza a hablar, y ya al rato, se le olvidó, que me había dicho, que estaba en la oscuridad, recuerden, no perdamos de vista, que el objetivo, nosotros como terapeutas, es una sesión, hipno sanadora, hipno reparadora, y entonces, debemos utilizar, todos los términos, que nos sirvan, los que no, hacer de cuenta, que no los dijo el paciente, o que no existen, pero los que nos sirvan, aprovecharlos, para cambiarle de actitud, cambiarle las emociones negativas, por emociones positivas, he dicho, y nos vemos, dentro de 15 días, Aurelio, un ratito, Jean Paul, Jean Paul, está pidiendo la palabra, hace rato, que nos la pide, Jean Paul, de Lima, Perú, bienvenido, un colega, que estimo mucho, Estimados amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, hace bastante tiempo, efectivamente, como dice nuestro gran maestro, que no ha estado presente, en las sesiones, y es que coincide, más o menos, con la hora del almuerzo, en casa, por eso es que, a veces, no participo, ahora me estoy escapando, un ratito acá, a la sala, para que puedan escucharme, saludarlos primero, gracias, porque sí, siempre que puedo, sigo todos los comentarios, un gran abrazo, un gran reconocimiento, a usted maestro Aurelio, a Gloria, que hace este espacio posible, y mi aporte, breve y sencillo, a veces, la oscuridad, también dentro de sesión, dentro de terapia, es este, el miedo del paciente, a perder el control, cuando el paciente, teme perder el control, tiende a ver oscuridad, es como un velo, que le impide ingresar, más profundo, dentro del trance, entonces, ahí en ese momento, tiene mucho que ver, el rapor que utilicemos, la conversación previa, para ayudar al paciente, a que pueda lograr, esa profundidad de trance, que se necesita, o de repente, si es muy, una persona muy pensante, la persona que cuestiona, todo lo que se hace, se podría utilizar, pues otros métodos, como el hipnosis de shock, que podría ayudar, a pasar ese factor crítico, para que ingrese, más profundo, dentro de trance, ya yéndonos un poquito, al tema energético, y todo, la oscuridad, también es, el lienzo, es un lienzo, como un lienzo, en el que se puede crear, en realidad, no es un lugar, al que debamos temer, porque en realidad, la manifestación de oscuridad, dentro de una sesión de hipnosis, podría, como digo hace un rato, ser la manifestación, del temor más profundo, de la persona, y a partir de ese punto, se pueden crear nuevas cosas, que puedan ayudar a la persona, a ingresar más profundo, o sea, se puede aprovechar, de muchísimas maneras, y como dijo, el maestro Aurelio, no es la única puerta, de acceso, mientras sigue, observando su oscuridad, se puede utilizar, la otra puerta de acceso, que es, recuerda algún evento, de tu infancia, pero pienso yo, que la oscuridad, es parte íntegra del todo, o sea, es parte del todo, así como la luz, y la oscuridad, son parte del todo, entonces, no hay nada que temerle, y todo lo contrario, bastante mucho por hacer, ahí adentro, un abrazo enorme, que gusto verlo, gusto saludarlos a todos, gracias, Jean Paul, de Lima Perú, y bueno, en este caso, que estás hablando, yo utilizo mucho eso, que utilizo Aurelio conmigo, cuando hay la oscuridad, yo les pido, que le pongan luz, porque fue lo que Aurelio, me dijo, o sea, yo vio oscuro, también me daba temor, pero me dijo, ponle luz, entonces, yo trabajé, bajo esa imaginación, y cuando puse luz, recién pude ver todo el resto, o sea, como dice, tomemos las herramientas, que se nos da en ese momento, a veces no le digo, ponle luz, a veces le digo, estira tu mano, y fíjate con qué te chocas, dentro de la oscuridad, como cuando nosotros caminamos, en oscuro, y hacemos esto, ¿no es cierto? Entonces, y también a veces le diga, o sea, es agarrar la herramienta que hay, muy bien, y antes de despedirnos Aurelio, Jorge Puyana, y Domenico, y tú también, por fa, expongan las fechas, de los cursos, si es que van a ver, no van a ver, ¿te parece? Jorge Puyana, buenas tardes, abre tu micrófono, por favor, y háblanos del curso que viene próximo. Hola, buenas tardes, Gloria, gracias por esta labor que estás haciendo de difusión y de comunicación, y los saludo a todos, también les invito a, o les recuerdo, que Aurelio está previo, listo a venir en septiembre, a hacer unos cursos en Barcelona y en Madrid, en Barcelona es del 9 al 12 de septiembre, y en Madrid del 23 al 26. Pueden inscribirse a través de la página web de Aurelio, ahí tienen toda la información, simplemente con que entren a cursos, es lo más cómodo, se informan y ahí se pueden inscribir también, ¿de acuerdo? O si no me llaman por teléfono, con mucho gusto les informo, les amplio la información, los datos de cómo funciona el curso, que es práctico, que es lo importante cuando es presencial, es de que hay prácticas, eso ayuda mucho al grupo a vincularse, a tener esas experiencias, siempre con la supervisión de Aurelio, que nos ayuda a resolver casos complicados y también la demostración que hace en cada día con uno de los alumnos del curso, o sea, que es un curso que realmente vale la pena por ser presencial, son cuatro días, viernes, sábado y domingo, ya que estáis invitados y si vos lo podéis difundir en vuestras redes, bienvenidos. Jorge, también están preguntando si habrá sesiones para pacientes en Madrid. Sí, en Madrid y en Barcelona hay sesiones. También hay, entonces comuníquese con Jorge Puyana, el teléfono, por favor, Jorge. 636-24-0073, el teléfono en España, 636-24-0073. Están en la página web también, si entran a los cursos, está mi teléfono, están mis datos, mi correo electrónico, que ahí tienen por si no lo han anotado. ¿Tu página, cuál es? No, Aurelio Mejía, cuando entran Aurelio Mejía, Aurelio Mejía, dice organizador o contacto, entonces salen los datos. También como terapeutas, ya sabéis que en la página de Aurelio, con todos, muchos de estos terapeutas están en el que os gusta, tenemos la fortuna de estar en su página. La más antigua. La fortuna y porque se planificó para que pudiera ser así, entonces es una página muy fácil de navegar y muy... Ajá. Muy bien, gracias, Jorge. Domenico, ¿hay curso? ¿A la vista? Sí, hay curso, pero antes de eso quisiera decir una cosa. Si tienen la posibilidad de ir a Madrid o a Barcelona, aprovechen esta oportunidad porque muy probablemente creo que es la última oportunidad este año de estar en presencia con Aurelio. Así que si pueden aprovechar, aprovechen el curso de Madrid y Barcelona que están muy bien organizados, muy bien hechos, muy bonitos los lugares y muy bien atendidos. Los que no pueden ir en presencia, tenemos curso en línea, ya saben que es una modalidad diferente, somos tres instructores, dura cuatro fines de semana el curso en línea de primer nivel lo tendremos en octubre, creo que los datos igual deben estar en el sitio pero de todos modos encontrarán muchas viñetas con los datos. Entonces, el curso en línea de primer nivel al cual pueden participar todas las personas de otros países que por razones de dificultad que tenemos todos hoy no podemos ir a Barcelona y a Madrid el curso en línea mientras en noviembre estará el curso de especialización de hipnosis introspectiva. Entonces, octubre curso de primer nivel en línea, noviembre curso de especialización que es una especialización no participa Aurelio, creo, ¿no? No, no participa Aurelio porque eso hay que aclararlo porque tú sabes que acá los seguidores son del maestro, ¿no? Entonces, igual ya tiene la información. Pepe, estabas pidiendo la palabra antes de irnos. ¿No? No, ok. Bueno, entonces, muchísimas gracias por seguirnos, busquen en la página del maestro Aurelio Mejía, ahí arriba dice pues cursos y van a encontrar los cursos de Doménico, el curso de Jorge Puyana, también cuando pidan citas, porque nos escriben mucho pidiendo nos citas con el maestro, ahí está el número de María Eugenia Restrejo que es su secretaria, ya sabe la que es su agenda, porque nosotros lo sabemos, yo creo que ya está en septiembre, octubre, noviembre, ya están sus citas, entonces está el número, busquen, tómense la molestia de fijarse en las pestañitas, ahí dice cita y marquen, escríbanle por WhatsApp y que ella muy amable nos va a atender, ok. Muchísimas gracias, maestro, gracias a todos los maestros por su compañía, veremos qué tema trataremos la próxima vez, estamos viéndonos el domingo 22 de agosto, un fuerte abrazo a todos a los que nos siguen y nos ha mandado saludos también desde el canal de YouTube, muchísimas gracias, nos estamos viendo el día 20, domingo 22 a las 3 de la tarde hora Colombia, un fuerte abrazo. nos olviden de meter el dedo en la papaya. Es muy bonito que nos despidamos con chistes, ¿no? Porque la semana, la semana pasada también Pepe nos dejó un chiste, así que a alegrarnos y a levantar el ánimo. Un fuerte abrazo, gracias, domérico, gracias, gracias. querido maestro, gloria a todos. Chao, chao, chau, chau, Gracias.